Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana. Hoy nos encontramos junto a Melani Muñoz de Grupo Wild Project que nos trae una exposición de dinosaurios este 18 y 19 de mayo a Aracena. Melani, ¿nos puede explicar un poco qué es esta exposición? Pues bueno, estamos primero que todo súper emocionados de traer por primera vez criaturas jurásicas a Aracena. Pues es mucho más que una exposición, es una experiencia única para toda la familia, un recorrido jurásico donde podrán divertirse y aprender. Porque además de nuestra gran colección de más de 40 dinosaurios entre los cuales encontrarán dinosaurios animatrónicos que se mueven, rujen y respiran, encontrarán también un montón de zonas didácticas pues para pasárselos súper bien en familia. Y esta idea de la exposición a Wild Project, según te entendí un grupo de jóvenes emprendedores, ¿cómo surge esta idea? Pues nosotros nos dedicamos desde hace muchísimos años a las artes escénicas y bueno, decir también que yo desde pequeña pues tengo una pequeña pasión por los dinosaurios, ¿no? De pequeña con mi papá veía documentales, salía a la calle luego a escarabar a ver si encontraba esqueletos de dinosaurios y como nos gusta mucho hacer disfrutar a las familias y sabemos que el tema de los dinosaurios es un tema que resulta muy interesante, tanto obviamente para los peques de la casa como para los adultos, pues decidimos emprender esta aventura, ¿no? De intentar ser paleontólogos y llevar pues esta gran exposición por toda España. Pero como tú comentabas, esto no es solo una exposición, esto es más que una exposición. Del grupo de, como decías, de artes escénicas a fin y a cabo, ¿surge la idea de crear más cosas aparte de enseñar a los dinosaurios en sí? Sí, como te he comentado, aparte de lo que es la exposición en sí, con este recorrido de los dinosaurios, pantallas explicativas animadas, también hemos querido traer actividades pues para que los niños, mientras juegan a ser paleontólogos, aprendan y bueno, aparte tenemos areneros, zona de dibujo, zona de cine y una gran novedad que es el punto máximo de la diversión en nuestra exposición, que son castillos hinchables tematizados de dinosaurios. Y precisamente hablando de lo que es esto, esta zona no es una zona de entretenimiento, es una zona de aprendizaje donde lo van a pasar bien, pero también van a aprender sobre estos dinosaurios y también con documentales de lo que es su historia. Sí, exacto, traemos una zona de cine con un documental muy completo sobre estos gigantes del pasado, además de un cortometraje de animación para los más pequeños. Como te he comentado anteriormente, también tenemos en este recorrido pantallas explicativas animadas con una animación en 3D del dinosaurio que están viendo, además de una breve explicación de su alimentación, en algunas curiosidades, en qué época vivieron, pues para que aprendan, aunque he de decir que la mayoría de niños vienen ya muy aprendidos de casa. Ya vienen curiosos, ya vienen con su conocimiento aprendido de los dinosaurios. Y hablando de las zonas de exposición que están aquí, ¿la zona de areneros de qué trata? Pues son unos areneros, bueno, pues para una zona de juego, ¿no?, juego y aprendizaje, para que los niños sientan como ser paleontólogo por un día y nada encontrarán areneros con, obviamente, arena y que podrán escarbar junto a sus papás pues para descubrir estos fósiles de dinosaurios. Hay que decir que también que este tipo de actividades es donde surge también la iniciativa para que ellos, luego de un mayor, sean arqueólogos o paleontólogos, porque gracias a este tipo de trabajos es como conocemos ahora la historia de los dinosaurios y sabemos que son así. Exacto, gracias a exposiciones como la nuestra, los niños, pues aparte de aprender sobre dinosaurios, pues también como que incrementamos esa curiosidad que tienen, porque eran animales magníficos, súper grandes, y creemos que ayudamos bastante a quien tenga esa pequeña pasión a hacerla crecer más. Y precisamente hablando de los areneros, ¿qué tipo de huesos se pueden encontrar? ¿De qué tipo de dinosaurios? ¿Más grandes, más pequeños? Pues aparte de estos areneros, también tenemos una gran colección de fósiles con réplicas de cráneos de Triceratops, de Velociraptor, Spinosaurio, Brachiosaurios, también tenemos una vitrina con fósiles también reales, y en estos areneros hay réplicas de Tiranosaurus rex, también pequeños fósiles de Amonitas, un poquito pues para que descubran un poco de todo. Y hablando de la curiosidad sobre los dinosaurios, ¿qué curiosidad nos puedes contar sobre esto mismo? Porque según tengo entendido, Saurus significa lagarto de, y los nombres se basan en eso. Pues te puedo contar que, bueno, una pequeña curiosidad, que el nombre del famoso Tiranosaurus rex significa rey de los lagartos tiranos. Y luego aparte de ello, las zonas infantiles, tenemos una zona de pintura, ¿verdad? Sí, tenemos una zona de arte aparte de esta zona de paleontología, donde los niños podrán colorear dibujos de dinosaurios y bueno, hacerlo también con sus papás. Esto se complementa con la actividad que tú mencionaste, de los castillos hinchables que están inspirados también en los dinosaurios, no son castillos hinchables de por sí, son con la temática. Exacto, hemos querido traer también estos castillos hinchables tematizados, como no, de dinosaurios pues para que los niños los disfruten aún más. Y cambiando de zona, la zona documental, ¿qué tipo de documental vamos a poder ver? Pues van a ver un documental muy completo de la BBC sobre muchos de los dinosaurios que tenemos en nuestra exposición, aparte como te comento, de este cortometraje de animación de un pequeño Tyrannosaurus Rex con sus papás que tiene un montón de aventuras porque hemos querido como complementar un documental atractivo e interesante para los padres que también es para los peques y este pequeño cortometraje pues para que se diviertan. Como tú comentabas también, esto hacía como una actividad para toda la familia, los niños se lo pasan bien pero los padres también ganan información y se lo pueden pasar bien viendo precisamente los animatrónicos, los dinosaurios. Sí, en este recorrido con los demás, más de 40 dinosaurios es muy interesante también para los papás, aparte tenemos esta zona de fósiles que es un punto de interés también para los adultos y como te he comentado anteriormente, el documental le resulta muy interesante. Y estamos hablando de animatrónicos pero yo sé que hay algunos de nuestros espectadores que no saben lo que es esto, ¿nos puede explicar de qué trata esta palabra? Pues la tecnología animatrónica, bueno, tengo una curiosidad que fue inventada por Walt Disney y mediante el mecanismo, el uso de mecanismos robóticos o electrónicos pues imitan el movimiento de los seres vivos, a la perfección en este caso de los dinosaurios y uno de nuestros dinosaurios animatrónicos es el famoso Tyrannosaurus rex. Tenemos también otro que mide más de 10 metros, que era un herbívoro que se llamaba Margasaurus y bueno, en nuestra exposición pues van a ver dinosaurios de todo tipo. Estos animatrónicos como tú dices, respiran, rugen, nos puede pegar hasta un buen susto cuando pasemos por ahí. Son de tamaño de escala real, ¿verdad? Exacto, son zonas de escala real y resultan muy impresionantes. Y ahora hablando de la última zona, la zona que más curiosa me causa, ¿qué es la zona Raiders? Pues en la zona Raiders los niños tendrán la oportunidad de montar encima de uno de nuestros dinosaurios animatrónicos. ¿Y en esta zona cómo surge esta idea? Porque yo creo que es algo novedoso, una novedad de que vaya a una exposición y puedas montarte en algo que te fascina tanto. Hemos querido hacer que los niños tengan una experiencia inmersiva y qué mejor experiencia que es galopar encima de un dinosaurio. Y la gente que salga con ganas de ver venir aquí este fin de semana, ¿dónde pueden comprar las entradas o buscar información sobre la compañía? Van a poder comprar sus entradas en criaturashurésicas.com, las entradas anticipadas, pero también van a tener la oportunidad de comprarlas directamente en la taquilla física en los días de apertura, el sábado 18 y domingo 19, de 11 a 2 y de 5 a 9. ¿Cuáles serían los precios para que la gente ya se venga informada? Pues tenemos precios para todos los bolsillos, adultos 8 euros y niños solamente 6 euros. La verdad es que está muy bien para todo lo que nos trae esta exposición, porque aquí viene a pasar un buen momento y a aprender. Exacto, es una exposición de más de 40 dinosaurios con muchas actividades, tanto para los padres como para los niños, a un precio, como te he comentado, para todos los bolsillos. Y una última pregunta, ¿cómo surge aquí la idea de traer esta exposición a la cena? Porque nuestro objetivo principal es que toda España disfrute de criaturas jurásicas y no nos podíamos perder, como no, pues traer estos dinosaurios a la cena, además, que es la primera vez que viene una exposición de estas características y nos hacía mucha ilusión venir aquí. Pues muchas gracias por esta entrevista y por traernos semejante exposición. Pues muchísimas gracias y que nadie se lo pierda porque no se ven dinosaurios todos los días. Si te emocionan los parques jurásicos, no te pierdas la mayor exposición de dinosaurios por primera vez en la cena. Criaturas jurásicas, mucho más que una exposición, dos únicos días, 18 y 19 de mayo, en el pabellón ferial de la cena. Triteratos, blaquiosaurios y el majestuoso tiranosaurio Rex. Ven a disfrutar en familia, más de 40 dinosaurios y castillos hinchables tematizados. Vente de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!